Estos son los laboratorios o estudios de laboratorio que te recomiendo que te realices si estás teniendo pérdida del cabello. El principal es hacer un estudio de los niveles séricos de vitamina D. La vitamina D está muy relacionada con la caída del cabello. No se sabe de manera cierta cómo está relacionada con la pérdida del cabello, pero la mayoría de los pacientes que sufren algún grado de alopecia o algún grado de pérdida de cabello tienen deficiencia de esta vitamina. Entonces, el principal que yo solicitaría sería vitamina D sérica. El otro, pues hay que descartar algunos otros problemas de base porque la caída del cabello hay que tener en cuenta que es multifactorial. Entonces, pues hay que buscar alteraciones de la tiroides, principalmente el hipotiroidismo que esté relacionado con la TSH. Para esto solicitamos un estudio que se llama perfil tiroideo y pues ahí, si sale alguna alteración, pues hay que dar tratamiento específico para la alteración o la enfermedad que diagnosticamos en este caso. El otro es un perfil hemocinético. El perfil hemocinético, pues es un perfil de sangre. Hacemos de, hay que ver hemoglobina, el hierrocérico, la ferritina, por ejemplo, que estos son algunos compuestos de la sangre que están relacionados con, pues, algunos datos, por ejemplo, como anemia, cosas así que pueden debilitar o que pueden propiciar la caída o pérdida del cabello. Y, pues, el otro sería una glicemia capilar que es el estudio de la glucosa. Este también, pues, nos puede ayudar un poquito a orientarnos sobre algunas otras patologías que están relacionados con la caída del cabello.